La respuesta que hemos tenido es lo que justamente viene a ratificar lo que nosotros pensábamos, la necesidad de un cambio en el radicalismo, la necesidad de ponerle fin a ciertas metodologías y prácticas políticas, que realmente el radicalismo vuelva a ser lo que fue en aquellos años, que realmente podamos recuperar el diálogo, la participación, no tan solo de afiliados, sino en esta vocación frentista que tiene el radicalismo, realmente podamos recuperar los espacios para discutir políticas públicas, proyectos políticos y que no tan solo las decisiones queden endilgadas simplemente en una o dos personas. Nosotros realmente queremos, estamos persiguiendo proyectos políticos, no candidaturas y para eso necesitamos la colaboración y la participación de todos los catamarqueños donde podamos construir una alternativa, donde sea la más atractiva para el año que viene cuando sean las elecciones generales. Si se le tiene que pedir el voto al afiliado para el próximo día domingo, ¿qué se le dice? Y bueno, lo pragmáticamente que podemos decir es justamente el eslogan de campaña que tenemos es cambiar para ganar. Entendemos que la única alternativa posible para que nosotros podamos construir un proyecto que sea atractivo para la gente del año que viene es generar esos cambios en el partido y los esperamos, no tan solo en la votación del 8 de junio, sino también para adelante para que entre todos podamos construir una catamarca mejor.